La designación oportuna, tomando en cuenta que nuestro compañero doctor tiene mucha experiencia en materia jurídica, fundamentalmente en derechos humanos, para ser parte de la Organización de Estados Americanos, desde esta instancia tiene que prevalecer la soberanía nacional, la independencia y la autodeterminación de nuestro Estado plurinacional, de que no se geste desde esta instancia la conspiración política que ha mostrado el señor Almagro hacia nuestro país. Eso debe acabar porque genera confrontación, genera desinformación sobre todo, y en ese aspecto saludamos esta designación. Estamos seguros que con la nueva designación que va a ser los siguientes días, se va a respetar la soberanía del país en torno a nuestra constitución política del Estado, y como también conforme a la Carta de Organización de Estados Americanos, donde establece en su artículo segundo el principio de no intervencionismo, porque se ha visto de manera directa, abierta, esos escenarios de intervención, de intrumisión a los asuntos internos de nuestro Estado plurinacional.